Mónica Frade es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por la coalición cívica, tiene la gentileza de atendernos, fue una de las impulsoras del proyecto de ley que ayer obtuvo media sanción en diputados, el proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar. ¿Qué tal Mónica? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich, te saludo aquí en Red. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No, por favor. ¿Qué significa que haya obtenido media sanción ayer para vos? Un milagro. ¿Por qué? Bueno, porque por supuesto todos los obstáculos habidos y por haber tuvimos que sortear, tratar un proyecto de ley en cinco comisiones, es titánico. Tené presente que la ley base se trató con solo tres comisiones y recorrió todo el derecho argentino, pero nosotros tuvimos que tratar esto en cinco comisiones. Creo que eso es, había un mensaje ahí, creo que era una ley que nunca se quiso, ¿no? Y se vio ayer en la sesión, sobre todo en los días previos, de parte del oficialismo, por supuesto. Lo que significa es, ahora hablando en serio, fuera de esta dimensión del milagro, que nos va a permitir pensar en un freno a este desembosado crecimiento de las apuestas y juegos de azar y en línea, que tanto está castigando a nuestros jóvenes, ¿no? Básicamente, si bien es una ley para menores y para mayores, que tiene por objeto prevenir la ludopatía, pero la idea con esto es empezar a pensar y a poner freno a algo que está haciendo desastres en las familias argentinas. Todos ya empezamos a tener algún chico, algún adulto cerca, que ha caído en la adicción del juego. En el deporte se está viendo cada vez más la desnaturalización del deporte a manos de las apuestas y esto está penetrando y ha penetrado y está sostenido, por supuesto, por negocios que mueven miles y miles de millones de dólares. ¿Hubo mucho lobby en el Congreso en los días previos, en las últimas semanas? Si tuviera que contestar por mí, que era la presidenta de la comisión cabecera de todo este debate, que es el control de adicciones y narcotráfico, no recibí ninguna presión. Tampoco había margen para presión, porque también tiene que ver con el comportamiento explícito de cada uno, pero se vio ayer mucho nervio en el Congreso. Había mucha tensión en ciertos bloques, había mucha incomodidad por el tratamiento del tema. Se intentó, estaban gestando el pase a comisión, para que la gente entienda el pase a comisión del proyecto. Eso era que volviera a foja cero para comenzar a ser tratado nuevamente en las comisiones. Creo que no les dio el PINÉ, y eso generó tensión y se vio, se vio absolutamente. Y por eso, digamos, creo que cuando di nombres y apellidos, pasaba por ahí la incomodidad de algunos. Hubo un entredicho incluso con una diputada del PRO, con Silvina Giudici, que empujaba un dictamen alternativo, un dictamen menos detallado, que, decían los especialistas, quizás no limitaba tanto la publicidad, justamente por no especificar dónde se restringía. Bueno, para ser honesta, el 13 de noviembre, que convoqué al plenario de todas las comisiones para dictaminar, apareció un dictamen que fue finalmente de minoría, que lo impulsaba ella, la diputada Roxana Reyes y Karina Banfi. Radicales y del PRO, digamos. Radicales del PRO y Libertad Avanza. Y que intentaron con eso desactivar lo que terminó siendo el dictamen de mayoría. Y por supuesto que era absolutamente laxo el tema de la publicidad, que para nosotros era nodal, es fundamental, porque a los chicos se los está invitando y a los adultos permanentemente azotan con la publicidad, invitando a jugar, a apostar, y que con eso uno va a ser feliz y va a ganar mucho dinero. Y entonces nosotros entendimos que era imprescindible ser muy explícitos en ese artículo. Y hemos tomado el modelo de lo que fue el tabaco. Ellas decían lo mismo, pero solo que nosotros incorporamos lo que en el tabaco fue la reglamentación. Nosotros lo pusimos en la norma. Y esto no fue inocente. Esto fue justamente porque entendíamos que estamos frente a un gobierno que no le interesaba este proyecto, y que por lo tanto si nosotros dejábamos en manos de la reglamentación de este gobierno, iba a ser letra muerta. Mónica, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriela? Hay dos cosas. Por un lado, el tema del lobby por parte de las empresas vinculadas a las apuestas online es algo que todo el tiempo los diputados y diputadas un poco lo comentaban off the record y demás. Vos ayer mencionaste en el recinto directamente a los gobernadores que no estaban interesados en que avanzara esta ley. Te quería preguntar por qué dijiste eso. Y además, ¿cuál es tu análisis respecto a que la libertad de avanza decidió no acompañar, directamente votar en contra de la ley cuando puso la firma en lo que era un dictamen de minoría? Hablé de los gobernadores. Los gobernadores recaudan esto, la recaudación, las licencias para estas plataformas digitales de juego, las otorgan los gobiernos provinciales y son los que recaudan. Por lo tanto, siempre el tema de la publicidad y la recaudación y la mayor cantidad de volumen de juego en términos recaudatorios favorecen a las cajas provinciales. Sí que hay una recaudación ahí que se pone en riesgo si nosotros logramos el efecto que se logró con el tabaco, que es que se fume menos. Lo que hace la libertad de avanza es, miren, a veces parecen muy astutos y a veces creo que no tienen ni idea qué hacen. ¿Por qué? Porque habían firmado un dictamen de minoría, firmaron el dictamen de minoría y le hicieron observaciones luego al dictamen de minoría. Y cuando vinieron al recinto no sabían ni qué votar, votaban en contra de lo que ellos mismos habían firmado. O sea que explicar un poco el comportamiento de la libertad de avanza a mí me excede y tampoco me interesa demasiado. Lo que sí, claramente, no les interesaba el proyecto. Y lo digo porque me consta, porque me reuní un par de veces a instancia de un funcionario del gobierno en estos últimos meses para avanzar conjuntamente en un proyecto de estas características. Yo creo en las personas, hasta que dejo de creer. Me reuní dos veces y cuando vi que no había un interés real, los saludé, me fui nunca más. Y fíjense que presentan proyectos, pero no tenían ningún proyecto tampoco. Y los discursos, bueno, de ayer era mejor no analizarlos porque uno si no tiene que dejar el cargo e irse porque esto es un barro total. Lo que pasa es que dentro del etos de la libertad de avanza parece ser que el Estado no debería meterse en nada y acá se estaría metiendo al fijar una limitación. Del mismo modo, quieren derogar el etiquetado frontal, que también es... Ah, bueno, porque vamos a terminar, si seguimos con la libertad, avanza, adelante. Vamos a terminar todos los argentinos caminando en cuatro patas. ¿En qué sentido? Porque la verdad que nos están haciendo retroceder, vamos a terminar siendo todos animalitos. Nos están haciendo retroceder de una manera tremenda en cosas que se avanzaron muchísimo. No podemos volver atrás y además esta gente no empatiza con lo que tiene que ver con la salud mental, con la marginalidad, con los problemas que acucian a los argentinos. Y hablan en los discursos de ayer, pero yo no quisiera hablar tanto de la libertad de avanza que tienen una concepción de que el Estado hay que destruirlo. A mí me llama mucho la atención los socios menores actuales, como el PRO, los mismos diputados que hace un año y medio atrás votaban al Colcero, es decir, que el Estado avanzaba sobre todos nosotros y nuestras libertades individuales y ahora resulta que el Estado no puede avanzar. Entonces me parece que hay una combinación ahí que no es buena para nuestro presente y no va a ser buena para nuestro futuro. ¿No hay algunos diputados de la coalición cívica que a veces también juegan como socios menores? Te pregunto con toda franqueza, Mónica, por los que por ejemplo no dieron cuórum para la sesión que discutía o que pretendía discutir el DNU para liberarle las manos a Caputo en las emisiones de deuda, el régimen de DNU mismo. No, no, te agradezco la pregunta y no me molesta, no me incomoda para nada y me gusta que me la hagas. Nosotros somos un bloque donde nos respetamos mucho en las miradas que tenemos y muchas veces nos damos esa libertad de acción. Yo la tuve también cuando fue la ley base y mis compañeros respetaron mi posición. A veces tiene que ver con las miradas, con el mayor o menor acercamiento respecto a algunas posiciones del gobierno, pero nosotros en eso sabemos que hay buena fe, que en todo caso hay un desajuste en los análisis de cada uno con el otro, pero no es comparable con lo que estábamos hablando recién. No somos teloneros del gobierno, ninguno de los seis, eso es así. Hay evidentemente una configuración política que se está reseteando, que puede terminar en nuevas coaliciones, nuevos partidos el año que viene incluso. Sí, yo creo que en el centro, entre los extremos, hay siempre opciones. Yo en el centro todavía no estamos pensando en las elecciones y en lo que a mí respecta, yo voy a votar cada tema por el tema, no por quien lo vote, porque es muy binario lo que está pasando en este momento. Es decir, si a mí la Unión por la Patria apoyó esta iniciativa que puso en agenda de la Comisión de Narcotráfico para tratar este tema, coincide y lo trabajamos juntos, a mí me parece perfecto. ¿No te molestó votar con los kirchneristas, como dicen en el Congreso? No, no, miren, yo percibo objetivos que creo que son buenos para la sociedad. Nosotros cuando tuvimos que enfrentarnos todo el gobierno de Cristina, nos hemos enfrentado, Alberto Fernández también. Ustedes saben que hacemos denuncias cada vez que con todos los gobiernos, con nadie puede decir que con un gobierno no las hicimos. Y yo no siento mancha venenosa en nadie y reconozco en todos los sectores políticos gente muy buena, muy formada, y en todos hay algún desastre. Pero yo creo que lo que viene entrando en el Congreso nos hace retroceder un montón. Diputada, un tema más respecto a la convocatoria de sesiones extraordinarias que se está analizando por parte del gobierno. Dicen que allí pueden llegar a incluir el proyecto de privatización de aerolíneas argentinas. Según entiendo, desde la coalición cívica están de acuerdo con la privatización de esa empresa. ¿Por qué? Está en discusión. ¿No hay una postura unificada dentro del bloque respecto a eso? Yo no tengo una definición hoy de qué es lo mejor. Pero es la postura... Mira, yo estoy de acuerdo, puedo estar de acuerdo con la privatización de determinada manera, no con la liquidación de la empresa. Y creo que hubiera sido muy bueno que venga el presidente de la empresa a hablar de si esta empresa está mejorando o no. Eso no se hizo. A mí me gusta que me informen antes de tomar decisiones. Si no tengo la información suficiente, no sé qué decisión tomaré. Mónica Última, lo de la ludopatía, esta ley para limitar la publicidad de las casas de apuestas, ¿sale en el Senado o no? Ah, pero si tuviera la bola mágica, te contesto. ¿Qué sé yo? Acá, vos viste que es muy variable la situación. ¿Pero te imaginás mucha presión y más lobby? Sí, sí. Ayer me dicen que estuvo Angelisi por acá por los alrededores. Sí, cómo no me voy a imaginar presión, por supuesto. ¿Y a quién ves más permeable a esas presiones? Bueno, no sé. Angelisi tiene sus vínculos políticos por ahí. Tiene... debe poner plata en las campañas, supongo. Tiene amigos, sus socios. Yo ayer nombré, digamos, acá hay vínculos concretos. Y cuando mencioné ayer al doctor Marcelo Roquetti, a ver, hay vínculos directos con la política. Y es titular de bingos, y es titular de una de las plataformas digitales B365, que es una de las que más se expandió estos últimos años. Y si no les dan plata a los amigos para la política, y bueno, no sé, supongo que les darán. Mónica, gracias, ¿eh? Hasta luego. No, un abrazo a todos. Mónica Frades, diputada nacional, muy, muy amiga y cercana a Elisa Carrió. Dos y media en punto. Estos pasaron cosas.